¿Qué tal amigos del Arquiteórico? Amigos también de Grupo Werary, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Diana Dávalos, aparte que tiene varias empresas, varios negocios, se ha hecho todo un ícono entre el emprendimiento de las mujeres en Chihuahua y también en muchas partes de México. La verdad es que tiene una historia de vida muy admirable y aparte tiene muchísimo que aportarle a todos los emprendedores, sobre todo mujeres, así que para ser un invitado en marzo, creo que es un invitado que nos tiene muy feliz. Diana Dávalos, empréndelo, ¿cómo estás? Gracias, bien, pues. Muchas gracias por la invitación, Diana. Como siempre, nos encanta empezar el episodio que nos cuentas de ti. ¿Cómo llegaste a Chihuahua? Porque para los que no sepan, eres de Monterrey. Y cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo nació Emprendeloc? ¿Tus negocios de blancos? Cuéntanos de tu vida, Diana. Queremos saber todo de ti. Bueno, para los que no me conocen, soy Diana Dávalos. Tengo 38 años. Soy originaria, efectivamente, de Monterrey, por si ahí el acentito todavía se ve. No, está ya como que mezclada. Bueno, pues yo llegué a Chihuahua por el amor. Me casé con alguien de aquí de Chihuahua. Nos conocimos desde que estamos en la universidad. Ya nos casamos. Vimos un rato allá porque él estaba terminando la especialidad, o la subespecialidad, es médico. ¿Tu esposo estaba estudiando en Monterrey? Ajá. Ah, ok, ok. Bueno, pues ya después. Pero él siempre quiso regresar. Y siempre me la cantó desde toda la vida. Y pues ya, la verdad, tengo ya nueve años aquí. Me encanta Chihuahua. Creo que es una ciudad que me ha recibido súper bien. La gente es muy noble. Y que además también me ha dado mucha puerta para hacer muchos proyectos. Y que cuando traes ideas de otros lugares, pues sí, pues era un terreno un poquito más virgen, ¿no? Donde no había tanta competencia. Entonces, en ese sentido está muy padre. ¿Cómo ves tú, Chihuahua? Haciéndote un paréntesis antes de que continúes con la historia tuya. ¿Ves Chihuahua muy lejos de Monterrey? Porque nosotros lo vemos como que Monterrey estamos como a 10 años de cómo está avanzado. Es un monstruo de ciudad. ¿Qué es tu impresión de Chihuahua? Mira, me van a rebañar decir esto, pero sí. Y hay todo el talento, hay todo el potencial, hay dinero. Lo que falta mucho es creérsela. O sea, muchas veces dicen, no, es que aquí la gente no paga. O sea, pero pues van a otro lado y se traen eso. O sea, a lo mejor dicen, es que en un restaurante aquí no te van a pagar tanto. Pero esas personas van a Guadalajara, van a Monterrey, van a Estados Unidos. Y sí van a pagar una cuenta de eso. Entonces, creo que mucho es que también nosotros a veces como emprendedores o empresarios no nos hemos dado ese valor. Y es mucho de lo que a mí me ha tocado en proyectos donde estoy como blanco. Empezar a abrir. Y que creo que ya, bueno, de nueve años que yo vive para acá, ya cada vez más se está creyendo, se están trayendo proyectos de calidad para levantar precisamente eso. Y que la gente, cuando quiera encontrar algo bueno y algo de calidad, no tenga que ir a buscarlo a otra ciudad. Wow. Eso está increíble, Ana, porque dentro de las empresas que tienes, también lo que se nos hace muy interesante es, ¿cómo te la creíste con blanco? ¿Cómo nació y cómo fue que iba a ser la marca que es hoy en día? Blanco, pues la verdad es que era un sueño desde toda la vida. Mi familia en Monterrey tiene negocios en la industria, fue como yo empecé. Hace 13 años yo empiezo con las Art Bridal, que son solamente accesorios de boda. Y bueno, voy a súper resumir. Yo empecé con cinco lazos en la sala de casa de mis papás. Ahorita, la verdad, gracias a Dios, pues sí tenemos como más de 2.000 piezas en existencia. Y Ana, perdón que te interrumpa. ¿Por qué elegiste este giro? O sea, ¿por qué las novias? ¿Por qué? Yo creo que siempre, la verdad, era el giro familiar. Y a mis hermanos no les gusta, pero a mí siempre me encantó. Yo me iba mucho con mi papá a las tiendas, eran tiendas en el centro. Y yo toda la vida, fines de semana, verano y así, trabajaba ahí. Y siempre me gustó. Entonces, la verdad, que sí es una industria que te tiene, digo, que mucha gente dice que es muy lucrativa y todo, pero que sobre todo tienes que tener ese amor y esa paciencia con las novias. Entonces, a mí definitivamente creo que nunca me vi haciendo algo más. Órale, si ya tenías la pasión por las novias. Ok, entonces empezaste con cinco lazos ahí en tu casa. ¿Y luego, Ana? Pasos, poco a poco. Luego me casé en mi primer departamento donde yo vivía con mi esposo. Ahí hice un mini showroom con duelecitos que conseguí en Facebook. Y pues poco empezó el tema de las redes sociales, del Facebook y de ahí. Y pues tocando puertas en ese entonces, más que las redes sociales, me acuerdo que pelé por muchos meses que me dieron una portada en Chick Magazine, que son de Grupo Millennium, que en ese entonces salí en la portada de Chick, era así como que ya te posicionaste. Y pues poco a poco, ¿no? Ya después de eso, pues es el tiempo que teníamos que venir a vivirnos para acá, para Chihuahua. Entonces, sí me dolió un poquito porque ya estaba posicionadita la marca en Monterrey. La dejo allá en manos de mi hermana y de mi mamá. Ya ahorita también tenemos un segundo showroom en manos de otra persona que es socia comercial de nosotros. O sea, tenemos, como que dice, dos o por salitas. Y pues bueno, hacemos envíos. O sea, como que todo se fue dando poco a poco, pero definitivamente creo que por ese gusto y esa pasión y de que además de que me encanta mi chamba, es siempre querer ser parte de esas historias de amor. y que muchas veces, pues el emprendedor, nadie se da cuenta que no, yo nunca tuve cuarentenas cuando nacían mis hijos. O sea, yo nacía y a los tres días ya estaba trabajando porque pues no tenía tanto equipo de trabajo y decía, manches, no me los voy a desaparecer dos meses, voy a regresar y ya no hay empresa. O sea, ¿por qué? Porque si tú no contestas y si tú no atiendes gente, pues la verdad es que la gente no te va a estar esperando, se te va a venir a poner alguien más. Entonces, pues poco a poco y ya de ahí viene un poquito, pues siempre quise también entrar en los vestidos. Hace tres años, bueno, desde antes, luego pasaron temas personales que ahorita vamos a entrar en eso. Invertí en otros proyectos y pues hace como tres años ya casi se estaba tranquilizando el tema de la pandemia porque también ese fue un tema muy importante que retrasó el proyecto. Alguien me removió la espinita que me dijo, y es que siempre mis clientes me decían, es que tienes bien bonito trato, bien bonito gusto, deberías de vender vestidos, se falta una tienda en Chihuahua a la altura de tiendas de otros lugares. Y se me empezó a meter otra vez la espinita, la espinita. Entonces un día le platicó a Rubén, mi esposo, que ha sido mi porrista número uno toda la vida. Y le digo, ay, le digo, traigo otra vez esta espinita. Pero no sé, ¿qué opinas? Y me dice, mira, yo sé que es tu sueño de toda la vida. Me dijo, vamos a darle. Me dijo, sí, me dijo, yo sé que a veces hay días que estás cansada, que andas llorando, que no te da la vida con todo. Me dice, pero yo sé que es tu sueño, así es que vamos a darle. Entonces, bueno, tener ese apoyo ha sido una parte fundamental de mi vida. Y pues así sale. Ya pues empecé a desarrollar un poquito el proyecto. En ese inter, Diosito y mis hijos que están en el cielo, que ahorita platicamos un poquito de eso, me pusieron en el camino a la socia adecuada, que es Carla Ponce. Y pues ya, el resto es historia. Oye, Diana, cuando llegaste a Chihuahua con Blanco, ¿tú sufriste de esa adolescencia que tenemos de no queremos pagar en Chihuahua a veces o no nos la queremos? Todavía la estamos, porque es un proyecto nuevo. Yo creo que con lo que más me pasó a mí en su momento, bueno, con la SART, no sé si con la SART, fue con un proyecto que tuve que se llamaba Fit Center, ahora es la guardería Kids Care, que ya no es mía, ya mi parte ya pasó a manos de otras cosas, que está en las mejores manos donde se pudo ver cada ese proyecto. Yo creo que ahí fue la primera vez, ¿no? De ese, de que, ay, no, le va a ir mal, y que te dicen tus amigas, y que, no, y a veces creo que entre mujeres es peor, ¿no? O sea, tu amiga te dice que va a poner un negocio en vez de decirle, ¡ora la amiga! Es, ay, pues es que no, eso no te van a pagar, es que ni el caso, es que, pues, a ver cómo te va. Ah, entonces creo que el poder, yo entiendo que siempre un negocio es un riesgo y que a veces no todas las ideas son las mejores, pero también creo que falta mucha empatía, y especialmente entre mujeres en el ramo del emprendimiento y apoyo. ¡Órale! Diana, dentro del proyecto, actualmente tienes una asociada que, por lo que entiendo, les va muy bien, son un excelente complemento. ¿Cómo conociste a tu socia? Nos conocíamos del giro, ella tiene otra tienda de vestidos de novia de gama un poquito más baja, y, pues, era así como, ¡hola, hola! O sea, no éramos... Ella le echó la que diga que no éramos amigas, pues, la verdad. O sea, no, nos íbamos a tomar el cafecito, nomás nos conocíamos, nos saludábamos, a ver, respeto, y un día yo necesitaba que me prestara un vestido para una sesión de fotos, y le hablo, le digo, oye, necesito un vestido, me lo prestas, me lo rentas, ¿qué onda? No, no, me dijo, te lo presto, no te preocupes. Vas a recoger el vestido a alguien de mi equipo, cuando lo íbamos a regresar después de las fotos, les digo, no, se preocupen, chicas, yo me lo llevo, yo tengo vuelta por ahí. Entonces, yo llego a su tienda sin avisar a qué hora sí vaya a regresar el vestido, ni nada, y estaba ella, y nos pusimos a platicar, y algo me hizo click. Y le dije, oye, ¿cómo andas? Te quiero invitar a tomar un café, tengo algo que te quiero platicar, y creo que te puede interesar. Y ella me dijo, no, sí, vamos a tomar un café. Siempre que alguien les diga que tiene un proyecto, escúchenos, porque nunca se va a salir algo muy bueno de ahí. Y, pues, ya, de ahí empezamos a platicar, y sentimos que, pues, podíamos funcionar muy bien como socias, y ya de ahí salió todo. Entonces, también a veces, bien dicen, ¿no?, que no hagas proyectos con tus amigos, que busques socios estratégicos. Exactamente. Y además, te de cuenta como que los amigos siempre son los que primero no tienen ya ni el respeto, ¿no? Es como que ya hay mucha confianza, y hay como que ese bullyingcillo. Entonces, creo que para negocios es muy bueno no estar tan mezclado con las amistades. Estoy totalmente de acuerdo. Diana, sabemos que tienes una historia de vida tremenda. Antes de llegar a Emprendelog, por ahí sabemos que viviste cosas bien, bien difíciles en tu vida. No sé si es un tema muy sensible. Sé que lo has compartido en otras ocasiones, pero nos podrías compartir cómo viviste etapas en tu vida que no sé si hasta llegaba al punto donde pensaste, a lo mejor cerrar negocios. Eras mamá de tres hijos. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Bueno, pues, sí soy mami de tres niños. Llegaron casi en combo los tres. Bueno, primero tuve a Rubén, que ahorita tiene ocho años, que está aquí con nosotros. Luego tuvimos a Pablo, que falleció a sus cinco meses de edad. Ya supimos que venía, pues, con un problemita del corazón desde el embarazo. Justamente en ese entonces estábamos abriendo Fit Center, que era un gimnasio con guardería y estimulación temprana, que más adelante evolucionó. Y ahorita es una guardería que está en la cantera que se llama Kids Care, que es muy famosa aquí en la ciudad. Y sí, también fue ahí como que el interés, que ya teníamos toda la inversión. Y en eso nos enteramos que el niño venía mal. Nos tuvimos que ir a ver los doctores a Houston. Y, pues, viendo así, ¿no? Y, pues, aparte del golpe, ¿no? De que era un bebé súper deseado, súper planeado, súper todo. Sí, sí, esto... Pero, bueno, de alguna u otra manera lo hicimos. Cuando ya, digo, y sobre todo con un equipo de trabajo maravilloso, cuando ya Pablo se va al cielo, yo me acuerdo que, pues, estábamos mi esposo y yo así como que llora que sigue y súper tristes y todo. Y sí, me acuerdo que me dijo él, a la semana que falleció, me dijo, tú tienes un equipo de 18 personas al que le tienes que responder allá. Me dijo, esto se acaba hoy y mañana los dos nos regresamos a trabajar. Y, pues, sí, tenía toda la razón. Teníamos un equipo de 18 personas. Para mí, aparte, fue regresar a trabajar después de esa pérdida. Fue la mejor terapia que pude haber tenido. O sea, realmente tener la mente ocupada, rodearte de gente de muy buena vibra y todo. Siempre creo. Yo, yo, a la parte, pues, tenía las artes y otras cosas. Pero como que FIT en ese momento era un proyecto que a mí me daba mucho porque yo me podía llevar a mi otro hijo, que era un bebé de un año y medio. Ahí estaban esas clasescitas de estimulación. Entonces, como que era muy padre porque me acompañaba mucho a trabajar. Entonces, era, pasábamos como ese tiempo de calidad mientras yo estaba trabajando. Y ya al año, pues, bueno, falleció Pablo. Al año de que pasa eso, más o menos me vuelvo a enterar que estoy embarazada, con mucho nervio. Y a las 23 semanas de gestación, en una visita arreglada con mi ginecólogo, yo tenía la cita programada, se da cuenta que estoy en trabajo de parto, me interna porque no sabía qué estaba pasando. Y ya después de hacer los estudios, yo tenía una infección en el útero que provoca que días después no se detiene, yo entro, se me rompió la fuente, me tenía que hacer una cesárea de emergencia. O sea, ahí sí, la que se tuvo muy grave fui yo y el bebé estaba muy chiquito y nos obedió. Entonces, pues, sí, también digo, yo siempre digo que soy mamá de tres porque soy mamá de tres y a los tres los conocí. Y la verdad que esos dos chaparritos siempre están presentes. O sea, ellos, yo sé que ellos pusieron la carga en mi camino y ellos siempre que se me atora, amigo a mi esposo, ellos siempre nos han marcado la pauta de para dónde darle. Entonces, pues, somos papás de tres. Ahorita tenemos aquí con nosotros a Rubén, que es nuestro máximo orgullo, nuestra súper alegría, que también es un niño que anda mucho con nosotros en temas de trabajo y que esperemos que esté aprendiendo. Y pues, bueno, eso es un poquito mi historia de vida. Todo eso fue lo de mi último besito fue en el 2019 y más adelante de ahí, a los meses, es cuando sale el proyecto Emprendeló. Ese proyecto yo siempre he dicho que lo mando a Luis para que también su mamá estuviera entretenida. Luis lo hizo muy bien, la verdad, es que se mandó una excelente motivación y ¿cómo llega ese chispazo de inspiración después de este momento tan duro en tu vida? Ahí me toca levantarme a trabajar a los tres, cuatro días de que fallece. Yo todavía con cesárea porque nos traíamos una blogger de Monterrey a hacer unas fotos y ya saben que esas cosas son muy, muy coordinables. Todavía andaba yo con cesárea. Todavía mi ginecólogo me quería matar. Pero bueno, yo mato esa historia. Pasa meses después y a mí siempre, yo siempre había estado en temas de redes mucho, sobre todo por los giros de la SART, ¿no? A mí me ayudó mucho posicionarme en las redes sociales y yo sé que las redes sociales pueden ser muy buenas en un negocio en bajo costo para darte a conocer y más porque ahorita pues ya estamos en el área digital. A mí me choca ver en esos grupos de Facebook donde empiezan a criticar y a quemar negocios y a veces, o sea, en vez de a lo mejor buscar al dueño o buscar al gerente porque su taco les llevó frío en un restaurante o por X o Y, ¿no? Y la verdad me da coraje porque aunque no sea mi negocio o yo ni conozca al dueño yo sé que detrás de un emprendimiento hay muchísimo trabajo. Entonces empiezo a ver un día, veo una publicación en uno de esos grupos de mamás de Facebook del diablo que andaban quemando a algo, digo, y ni siquiera mi esposo ni nada, ¿no? Y me da mucho coraje. Dije, bueno, voy a hacer una cuenta en Instagram donde se pueda promocionar o compartir negocios que valen la pena. Entonces ya empiezo con negocios que yo consumía o que eran de mis amigas que realmente es mucho como sigue la idea de esa cuenta y pues se viene el boom. O sea, era cuando empezaba las redes, muy poca gente, ahorita pues todo el mundo ya tiene cuentas, ahorita todo el mundo bloguea, empieza el boom. Yo me acuerdo que al principio yo no daba la cara, yo no blogueaba, me pánico y un día algo subo de que oigan, estaría muy padre como hacer un café para irnos a conocer a las emprendedoras. Ah, sí, sí, sí. Me dice una conocida que tenía un café en ese entonces, oye, pues si quieres aquí en mi café, tú cóbrale, yo nunca he hecho un negocio con Emprendeló, claro, y mi amiga, pues llegamos 15 personas a ese café, estuvimos así como que platicando sin una estructura, sin nada, ay, pues deberíamos hacer otro el próximo mes y luego gente que se enteró y pues bueno, de ahí vino una parte muy importante del proyecto Emprendeló que es el grupo de networking, que no sé, ya sabía que eso existía, que hay muchos grupos y qué padre, la verdad, en muchas ciudades y todo, le hemos ido dando una estructura a través de los cuatro años que tiene, ya se creó un consejo, también entre tantas obligaciones y todo, pues yo no podía sola, entonces por ejemplo hay una tesorera, hay personas encargadas de los cursos y de las capacitaciones, hay personas encargadas de la comunicación, etcétera, ¿no? Y también fue un consejo que yo las invité, o era gente que estaba activa en ciertos temas, pero que yo las invité porque eran mujeres que yo admiro mucho y que también todas tenemos perfiles bien diferentes, ¿no? Entonces es bien padre, pero a la vez todas somos igual de intensas y igual de como que las todas queremos que todo sea, ¿no? Entonces está padre de todas he aprendido como de todas las del grupo de networking que ahorita tenemos más de 70 socias y creo que es muy padre, ¿no? Para mí tener ese grupo porque si hay días que digo, neta, una actividad más en mi vida y anduve corriendo y todo, pero poderme estar rodeando de mujeres que también están como en este mismo camino, es como cuando tienes a tus amigas que son mamás y que te recomiendan kinders y pañales, bueno, estar amigas de, oigan, ¿cuánto le están pagando a su gente? Oigan, ¿dónde están reclutando? Oigan, ¿cómo están metiendo el Facebook Ads para que les cuente ahí en la declaración del cierre mensual? O sea, tener gente que está en esas, oigan, estoy batallando con mi proveedor de empaques, ¿a quién me recomiendan que tenga buenas bolsas para entregar el tipo de regalo? O sea, tener gente que está en este medio y que hasta te ayudan para el desahogo, yo creo que no tiene precio. Oye, está increíble, Diana, fíjate que yo no tenía que eran 70 y sobre todo tan variados los temas. Para la gente que a lo mejor todavía no está empapada y por ahí a lo mejor no te conozcan, ¿podrías contarnos en sí en general qué viene siendo Emprendelog? ¿Es una asociación? Pues es una asociación, es un grupo de mujeres, tenemos dos pilares. Uno, es ese acompañamiento del que hablaba, ¿no? De tener amigas que están, o conocidas, ¿no? Digo, que claro que ahí surgen muchas amistades y al rato andamos echándonos el vinito el fin de semana, ¿no? De tener todo ese grupo de gente que está en el mismo canal que tú, que pasa los mismos problemas, que te entiende, que habla tu idioma el emprendimiento y el siguiente, el segundo pilar es la educación continua. Nos pasa mucho como emprendedores que como no tenemos un jefe o no tenemos una empresa que nos esté capacitando, no nos damos ese tiempo, no nos damos esa importancia y vivimos en un mundo que está muy cambiante. Entonces, lo que tú aprendiste en la universidad de marketing hoy ya no vale. Ni de, ni de contabilidad, ni de, este, administración. Entonces, parte, bueno, parte importante también es cómo tener esos, esos capacitaciones, esos cursos. A veces también tenemos cursos abiertos a todo el público, por ejemplo, ahorita en marzo vamos a tener uno que justamente va a hablar una de las socias, deberás de invitarla, y ella trae un historio español. Sí, por favor, ahorita nos pasas en el historio. Este, ella va a hablar, ella tiene una empresa muy grande de suplementos alimenticios, ella la fundó con una socia también y ella va a hablar de métodos digitales de pago, ¿no? Entonces, quién mejor que alguien que ya lo está haciendo, oye, cómo funciona PayPal, cómo funciona el mercado de pagos, Stripe, cuál te cobra menos comisión, este, cómo están los marketplaces, vamos a hablar un poquito de eso, por ejemplo, el mes pasado hablamos de marketing digital e inteligencia artificial, es un curso, bueno, y ahorita vamos a tener el extendido esta semana, yo lo tomé el año pasado con Rafa Agustián y ya este año tengo muchas actualizaciones que vivimos en, están cambiando, por ejemplo, a veces cursos, este, con temas fiscales, el SAT nos cambia esto cada lunes y martes, ¿no? Lo que, si el siguiente régimen y no sé qué, entonces creo que como emprendedores se nos olvida mucho estarnos actualizando y lo necesitamos y a veces estamos como tan envueltos en la chamba y de que es que no tengo gente y es que cómo voy a salir todo mañana y no sé qué, pero a veces si no te sales un poquito de la empresa y no te capacitas y no ves qué se está haciendo afuera, qué está haciendo otra gente, qué ideas, este, no, no, no va a crecer tu empresa, ¿no? y creo que eso me lo ha brindado mucho Emprendeló, de estar en ese ecosistema donde ves, oye, no, y lo platicábamos mucho el consejo, ¿no? A principios de año yo traía un proyecto muy padre, hicimos una pasarela con una diseñadora internacional, otra de las del consejo acaba de ser ayer expo mianta fe, se trajeron unos shows fregones de México, o sea, digo, giros diferentes, la otra que tiene insumos para restaurantes se acaba de cambiar una modera tres veces, entonces dices, oye, pues es casualidad que todas estamos creciendo a la par, pero es precisamente como ese ecosistema y ese ver de que, híjole, pues si mi amiga puede, pues yo también y nos echamos porras y luego la otra, oye, voy a firmar ahorita el contrato de mi siguiente local y los, no, puede estar chiquito y entonces empanicada, empanicada, pero como que dices, bueno, tengo estas que en vez de decirme no, pues no, para que firmas un local tan grande y dicen tú puedes y si no, pues me persimo y yo puedo. Qué chingón, la verdad, es que la verdad de estar en un grupo donde todo el mundo está diciendo no, para que te avientan, no te arriesgues, mejor ya consiguiste un empleo segurito, brincar este círculo de apoyo está increíble. Diana, hay diez mil preguntas que me despertaste con esta plática, una de los temas que me gustaría preguntarte es que para, o sea, bueno, claro, es medio obvio, pero para ti qué tan importante es el tema de rodearte de personas que estén en el mismo canal y sintonía que tú. Híjole, yo creo que es básico, bien dicen que eres la suma de las cinco personas de las que más te rodeas, esto siempre ha quedado una plática en universidades o así que me han invitado, siempre lo digo, desde tu pareja, yo digo, la familia en la que naces no la puedes cambiar y a veces te lo dicen porque te quieren mucho y pues bueno, las cosas van cambiando y no te lo dicen con mala intención, pero tu pareja sí la puedes elegir tú, entonces definitivamente esa es la primera persona que tienes que súper cuidar con quién estás porque esa es la persona que te va a hacer crecer o que te va a apachurrar. Y las amistades, pues claro que podemos tener amistades para todo y está bien, puedes tener a tus amigas las mamás del colegio, puedes tener a tus amigas a lo mejor las de toda la vida, puedes tener a lo mejor la gente que va al gimnasio contigo, pero si estás en este mundo de negocios, definitivamente tienes que tener esa gente con la que puedas hablar de esto y que lleves y que no te digan no, no, estás loca, que a lo mejor te digan oye, mira si está pero no has pensado que a lo mejor esto le puedes hacer o oye, ah, pues fíjate que yo conozco a alguien pues este producto, oye, yo conozco a él, a lo mejor lo podrás vender en tal lugar y fíjate que yo tengo el teléfono de la persona de compras, te lo paso, o sea, me acaba de pasar con alguien, ¿no? de que oye, pues le dije, es que este producto más bien no, no estás enfocando y yo digo que no lo deberías de vender aquí, lo deberías de vender, es un producto para la resaca y le dije, pues, véndelo en donde va la gente y pues a donde compran los drinks donde compramos de licorería, dije, aquí te van a pasar los teléfonos de los dos contactos de las licorerías, ese tipo de cosas creo que sí cuidarlas, ¿no? y yo no digo que Emprendelox sea el único grupo, a mí me hubiera gustado desde que yo estaba en la universidad a lo mejor haber tenido también más híbridos de mujeres porque siempre te llevaban puros hombres a hablar de negocios y te decían, ¿no? y luego nos decían a las mujeres, no, ay, mi reina, si usted quiere hacer este, trabajar y ser, no, o eres mamá y te casas o, este, te sales al mundo de los negocios, ¿no? me hubiera gustado tener ejemplos así de más campechaniaditos, entonces sí, definitivamente cuidan a sus amistades, no significa que dejen a todas sus otras amigas y todo, pero pues puede ir siendo un poquito selectiva o haciendo nuevas amistades. Fíjate, Diana, que de verdad, de verdad, de verdad, sigo muchísimo contenido de emprendimiento y hay muy pocas personas que hablan de la importancia de la pareja y de verdad se me hizo bien diferente, o sea, es un consejo que a la vez me pongo a pensar que hay muchas parejas y aquí va la siguiente pregunta, que veo que rompen porque el emprendimiento pues nos limita en temas de economía, de tiempo, de lo que tú quieras. Tú, Diana, en tu tema de pareja, me imagino que al hablar de momentos difíciles económicos o de tiempo es ya el pan de cada día, o sea, han vivido muchas veces esa etapa difícil, pero en qué momento se puede saber en que ya esos problemas ya realmente les están afectando a la pareja y ya deberías quizás considerar cambiar el giro de tu emprendimiento o hay que perseverar, ¿qué opinión tienes de eso? Hijo, la verdad, este, creo que está muy difícil la respuesta porque también estoy casada con alguien, digo, a pesar de que es médico trae sus proyectos y todo, entonces, pues sí nos ha tocado de ambos lados y pues fíjate que más que problemas en la pareja es como enfrentar los problemas externos entre los dos, creo que la pelea nunca es con la pareja, es externo y claro que va a haber sacrificios, nunca, o sea, yo, es una pareja muy étnica y eso nos ha hecho el giro, o sea, a lo mejor mi esposo nunca está esperando así la casa perfecta y la comida perfecta y, pero nos la pasamos muy bien y nos divertimos y a lo mejor a veces es un date para nosotros estar en la barra de la cocina o en el patio echando una cervecita, o sea, ya no es como cuando tenemos novios que tienes que ir al antro de moda que todo el mundo te vea y así, ¿verdad? Creo que es eso, pero creo que cada situación es una pregunta bien difícil de darte una respuesta porque creo que cada situación va a ser diferente, bien dicen que se acaba el día, cuando dicen que cuando el amor se va por la puerta, el dinero se va por la puerta, el amor sale por la ventana o algo así, entonces también es como ese machinar, que a veces hay casos, yo también escucho mucho podcast y cosas de emprendimiento y uno de Miguel Curi que es uno que desarrolla hospitales, no sé, mi esposa está en esos proyectos y que le dice, yo ya he llegado a un punto donde le dije a mi esposa voy a vender la casa y al rato te la repongo en esos cuantos hospitales y dices, bueno, pues a lo mejor hay casos que dices, bueno, ahorita nos aguantamos un ratito y nos vamos de viaje y no esto, pero al rato ya disfrutamos, ¿no? Y sobre todo estamos sembrando algo para el futuro, entonces creo que es irlo platicando en la pareja y que esté esa comunicación y esa apertura. Sí, creo que ya cada persona creo que debería estar a lo mejor en mucha comunicación con su pareja y saber hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar las salidas o incluso el tema económico, ¿no? Que dices que, bueno, pues yo sí acepto que vendas la casa por un sueño más grande. La verdad está, está muy interesante y coincido, creo que no hay una respuesta única aquí, definitivamente se evalúa cada pareja, pues cuáles serían ahí las variables. Bien, otro tema que de lo que estabas platicando me generó muchísima, muchísima intriga, es, es muy cierto, todas las conferencias, los contenidos de negocios generalmente vienen de hombres. Carlos Muñoz, si ya sabes, ¿no? ¿Qué onda con, con el tema de ser emprendedora mujer? ¿Cómo ser una empresaria en México y en Chihuahua, en Monterrey, diciendo mujer, ¿notas temas machistas, notas temas difíciles? ¿Sí? Sí, yo la verdad que mi industria principal, la de las novedades, pues sí estamos muchas, o sea, estamos dominadas por las mujeres, ¿no? Entonces, llegas a los shows internacionales o llegas así, entonces es muy normal que la mayor parte de las dueñas de tiendas seamos mujeres. Entonces, ahí sí te sientes poquito pez en el agua, ¿no? Y las mismas marcas están acostumbradas a tratar con mujeres y a no esperar a que, ay, deja que venga el esposo, o sea, no, el esposo no va a venir, o sea, o sea, hoy no, o sea, sí, sí, definitivamente aquí, yo tengo muy buen, muy buen apoyo de mi pareja, tuve muy buen apoyo, tuve un papá que, que siempre fue como, ahora le percibió sueños y todo, que creo que en Monterrey se había un poquito más apertura, no en todos lados, y no en todas las familias, y no en todas las parejas. Sigo viendo a muchas de mis amigas de aquí, sobre todo de aquí, de Chihuahua, limitadas por sus entornos, por su familia, por su pareja, de que es que no trabajes, o bueno, tener el negocio así como para que yo te lo mantengo, pero el negocio no es negocio, nomás para que tengas algo, entonces, sí, definitivamente sí falta todavía mucho romper barreras, y que una cosa no está peleada con poder tener una familia, creo que esa es la parte y cuando ves, la gente siempre pensaba, ay no, la empresaria, o la, no sé, la gerente, la directora fregona, ay no, es que seguro está amargada y está divorciada y tiene 15 gatos, o sea, todo mundo ve así a la mujer exitosa profesionalmente, ay no, es que de seguro tipo en su casa no están bien las cosas, porque no podemos ver también como que la mujer puede con todo, sí se va a cansar más, sí tenemos que, este, pues trabajar a veces el doble por ganarnos en los lugares, pero pues sí se puede, pero sí todavía, yo espero que cada vez y nos toca también, digo, las que somos mamás de hombres, abrir esa barrera, para que nuestros hijos tengan una pareja, puedan apoyar a su pareja, o sea, yo, yo digo, y lo digo, yo tengo un esposo que me apoya porque estuvo una mamá muy pregoneta, entonces yo, yo se lo agradeció a mi suegra públicamente y, o sea, gracias, porque gracias a que usted cumplió sus sueños, yo ahorita estoy cumpliendo los míos, pero pues sí, básicamente así está la cosa, eso está interesantísimo, incluso hasta la suegra jugó un rol ahí, sí, en las dinámicas del podcast, Diana, siempre usamos una que es porras inventadas, que son cosas buenas y malas que, sin hablar directamente a alguien, ¿verdad? En general, ahorita estamos en el 8M y todo el tema que es muy importante hablar sobre la mujer, en el tema de porras inventadas para las emprendedoras, no a las mujeres, sino a los hombres, ¿qué es para ti una mentada que haga un hombre hacia una mujer emprendedora? Ah, que piensen que tu trabajo es muy fácil y que nomás estás jugando a la tiendita. Ajá. Sí. Entonces, ¿y qué se me hace una mentada? Los que le ponen algo que dijiste, que le ponen el negocio casi como para tenerla entretenida. Ajá. O sea, que no importa ni siquiera si de utilidad, es que es como que quítenmela, o sea, es nomás como para tenerla yo equipada. Sí, sí, sí. A veces me pasa que me dicen cuando les dices de que, ay, pues no tengo esto y luego, ay, o sea, casi te ven de que ella está jugando con los Barbies. Anda vistiendo Barbies. ¿Listo? ¿Más un trabajo o con esas más camas? No, hay más, bueno, para hombres o así, bueno, yo creo que una que sí puede ser es que, que también es que piensen que vas a ser una mala mamá o una mala esposa y que sí también, quieras o no, a lo mejor ahorita yo lo platico muy a calle, muy inspirada y todo, pero si te entran de repente como esas culpas de que, ay, lo estaré haciendo bien o que los esposos le digan a los esposos, no, ya no trabajes tanto o no haces esto porque pobres de los niños los vas a descuidar. y la verdad es que no es cierto, o sea, yo honestamente, me dice mi esposo, pues el niño que tenemos me dice, pues le va súper bien a la escuela, es campeón del fútbol, o sea, pues sí lo estamos haciendo bastante bien, o sea, me dice, no es garantía de nada que trabajes o que no trabajes de que seas una buena o una mala. Eso es la verdad es que yo siempre me pongo a pensar hace poco una persona que trabaja aquí en la constructora, nos estábamos muy felices porque tuvo su primer bebé, a Chente, un saludo a Chente si nos está yendo, y les la regamos porque decíamos que si naciera el 14 de febrero le tenía que poner más lentín, y él está bien, no, no, se va reciclando, el punto es que nació y llega el primer día con su bebé y luego digo, ¡coma y felicidades! Y luego dijo, Arqui, no viene con instructivo el bebé. Y claro, me resonó, o sea, porque es cierto, o sea, pues tú tienes tu vida, llegas al hospital y de repente ya sales con un bebé y no tienes idea de qué hacer, de qué darle comida, o sea, no sé. Si este colegio está mejor que este, si de relactancia exclusiva o combinarla, entonces, mil cosas. Y antes, por ejemplo, tú como emprendedor a lo mejor se te iba y no comías por andar a gordo y desde café, no sé, pero pues ahora ya no, ahora está un bebé. Para tú como emprendedora ¿es difícil combinar esas partes? Yo creo que, bueno, ya también ya está muy grande Rubén, ya tiene mucho. Sí es difícil, sí te tienes que ser mucho más organizada y creo que aprendí a ser como más efectiva, o sea, lo que a lo mejor antes hacía hace cuatro horas y dices, sí, le tengo una hora y lo hago. Entonces, creo que esa es la parte, ¿no? Los balances, no siempre tengo muy buen equipo y que creo que también ahorita viene una generación de papás millennials que también ya le están entrando más al quite, que también se sientan a hacer la tarea con los niños, que también andan el fin de semana en los partidos de soccer, entonces creo que eso también es como ese combo y a veces, sobre todo entender que no eres ni vas a ser la mamá perfecta y nadie lo somos, trabajas o no trabajas, nadie lo somos, yo creo que todas estamos ahí aprendiendo de estos niños sin instructivo y a veces iba a haber ese pequeño del que, ay, pues ni modo, no alcanzas a comida y llegas y compras un pollo rastrozado o no alcanzaste a llegar a una piñata y lo mandaste con la amiga, o sea, es como ir encontrando, sí es difícil, pero sí, sí lo puedes hacer. Claro. ¿Otra mentada? Pues nos quedamos desahogados. Bueno, en general, o sea, es la de que piensan que emprendiendo vas a trabajar menos, no ternuras, les digo que esa es la mentira más grande del emprendimiento. Ya, tu cabeza trabajó 25 entre 7. Para ti fue como en algún punto difícil decir que es demasiado el tiempo que ya me está absorbiendo el negocio o estás feliz con el estilo de vida que llevas? Yo creo que para mí ya es un estilo de vida, o sea, cuando llegó la pandemia, yo de repente que sí hay días que te sientes cansada y le decía a mi esposo que, ay, le digo, ¿por qué no? Soy una señora que está en su casa homeando galletas y luego me decía, ¿cero? Te veo así. Y luego cuando llegó la pandemia, cuando nos encerraron todos, este, pues ahora sí está, ahora sí que estábamos a fuerza. Yo me acuerdo que las primeras dos semanas y yo, ay, qué padre, voy a ordenar clases, voy a hacer galletas y lo ya pasaron dos semanas y yo, qué sé, o sea, ya no puedo. Entonces creo que ya es un estilo de vida, andar acelerada, soy muy acelerada por naturaleza. Entonces creo que quienes nos gustan y sobre todo, que gracias a Dios tengo la fortuna que mi proyecto principal, que es el de las novedades Arte y Blanco, me fascina. Entonces yo nunca lo he visto, a pesar de que si hay días que hay que hacer números y hay que cosas que no me encantan del negocio, nunca lo he visto como un trabajo. Entonces cuando lo haces con pasión y cuando te gusta tu chamba, yo creo que no la sientes pesada. Pero fíjate que algo que yo he notado, y no sé qué opinas tú, es que yo he sido muchas veces que hay emprendedores que al hecho de ser emprendedores que son freelancers o son equipos muy chicos de trabajo, o pecan de cobrar muy barato o muy caro. Creo que es a veces triste que el que estés en una situación económica déficit, mal barato es tus servicios y tus productos. Y aparte, como que no sé tú qué opinas, pero siento que da una imagen como que hasta es de mala calidad o que chamba. ¿Qué opinas al respecto de que pues es una situación hasta vulnerable y pues te bajas mucho el precio? ¿Qué opinión tienes de esto? De que el negocio tiene que ser negocio día uno. Entonces, no mal barates porque luego, por ejemplo, pasa sobre todo más en servicio, ¿no? Tú lo cobras barato desde el principio, no sé, tú cobras un maquillaje, que estoy mucho en el tema de salones de belleza, ¿no? Pues vas empezando y lo cobras, todo el mundo lo cobra en 800, 900 y tú vas empezando y lo cobras a lo mejor en 300, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar para poder cobrar los 800 pesos que cobran los demás? Obviamente, a ver, pues estos ya tienen, pagan una renta en Distrito 1 o en un lugar acá fresón, ¿verdad? O sea, sí entiendo que también los gastos operativos de una empresa grande son mucho mayores, pero dices, bueno, voy a empezar, a lo mejor no voy a cobrar los 800, pero voy a cobrar 500, o sea, ni tan mal baratado. Por eso la insistencia de tus números, porque pasa, una amiga mía que hacía de colecciones de eventos se quejaba mucho, que decía, es que hace cuenta que empiezan, ella pone la mesa de globos en 1500, entonces ella la pone en 1400 y en 1300, dice, pero no le sale, nomás porque vieron que todos lo publicaron en eso y le agarraron al precio de Facebook, entonces siéntate, ok, ¿cuánto cuesta lo que yo tengo, más mis certificaciones, más esto, más lo otro? sí creo que es bien importante tener bien tus números y si eres una empresa pequeña, a veces uno quiere darle oportunidad a una empresa pequeña y te puede llevar una súper sorpresa que dices, oye, mi misión cara va empezando, sí, pero te puede pasar la otra, que pasa mucho, que es, no me entregó en tiempo y forma, etcétera, no, me pasó hace mucho en un evento personal que yo tenía, contraté una fotógrafa nueva como por darle la oportunidad, me cobraba muy barato, llegó dos horas tarde al evento, o sea, mi evento ya se estaba a la mitad, entonces yo estaba muy enojada, porque cuando es un evento social, pues tú no puedes detener a los invitados, así como que, váyanse y regresen ahorita en dos horas para que ahora sí empecemos y puedan tomar fotos del evento, no es que mi niña que no me la pueden cuidar así, entonces dices, híjole, pues a lo mejor hubiera pagado un poquito más por alguien que yo ya sé que sí es profesional y que sí hubiera llevado en tiempo y forma, creo que eso es algo que siempre tenemos que cuidar como emprendedores, que si vas empezando, como quiera te portes y te comportes como los grandes. Claro, hay un tema buenísimo, creo que se conecta a la perfección con esto Diana, y es que hay muchas personas que tienen ganas de emprender, pero a veces su situación no se nos permite, incluso ahorita está el jefe de que sí, pues hablamos del privilegio, etcétera, etcétera, ¿qué opinas para una persona que está en una situación vulnerable y quiere emprender? ¿Crees que emprender es para todos o realmente sí debes de tener ciertas precauciones antes de lanzarte? Híjole, yo creo que sí tienes que tener, es como una parte del privilegio, creo que la etapa más fácil, y esto lo digo cuando hablo con jóvenes, que lo puedes hacer es si ahorita tú estás en una situación donde a lo mejor vives en casa de tu familia, donde te pueden, ¿no? como mantener un poquito en lo que tú despegas, ¿no? O que lo puedas ir haciendo a la par de otro empleo o de otro proyecto donde tengas algo fijo, ¿no? Sí, sí entiendo que se habla del privilegio, porque también una persona que a lo mejor mantiene una familia de tres hijos y todo, pues es muy fácil decirle, no hombre, tú avienta tu trabajo y ponte a emprender y yo lo, ¿no? Dios proverá. Y mucha legalidad. también, la mejor etapa yo diría para emprender es entre más joven seas y menos compromisos económicos seas, no mantengas hijos, no mantengas una pareja, no nada, ¿no? Pero también es válido y no todos los casos de éxito llegan con la gente muy joven, ¿no? Entonces, a lo mejor poderlo hacer en tiempo, si tienes un empleo, yo sé que a veces es bien difícil porque hay empleos que sí son de jornadas muy largas, pero decir, bueno, voy a empezar a hacer esto los fines de semana o tales, sí definitivamente nunca le vas a dar la proyección y la atención cuando estás al 100% en un proyecto, ¿no? Entonces, cada situación es muy personal y es muy difícil como juzgar o como dar un, pero si lo puedes ir haciendo de esa manera y claro que pues es bien difícil, Yo cuando empecé la SAT tenía un empleo de tiempo completo en la empresa de mi familia y yo salía y veía mis citas de la SAT es claro, porque es doble jornada, o sea, yo trabajaba de 10 a 7 en la empresa de la familia y luego salía y yo veía mis citas y con el tráfico de Monterrey yo veía a las novias como de 7 y media a 9 terminaba a las 9 en vez de terminar a las 7 y luego sábados, o sea, domingos o así, entonces a veces pues sí es un poquito como el sacrificio de emprender, esos tiempitos extras o en la noche o cosas así, pero también creo que ahorita ya los ecosistemas se están prestando más con el tema de la tecnología, el dropshipping, redes sociales para poder ir emprendiendo a la par de otro proyecto. Diana, dentro de la, nuestra sección curras inventadas que vamos a hablar a los emprendedores más que nada como cachetadas de buena onda que entra en razón que es para ti una mentada para otros emprendedores que digas si estás entrando y usando emprendedor es una mentada que digas o hagas esto. Vas a trabajar menos tiempo, olvídalo. ¿Y una porra de algo que le recomiendas muchísimo a un emprendedor? Pues que todo ese esfuerzo, trabajo, horas desveladas la vas a hacer por algo tuyo, no por el sueño de alguien más. Claro. Híjole, Diana, de verdad que hay tantos temas que ni siquiera sé por dónde irme, pero sin duda estaba primero triste porque que no manches se me están quedando muchos temas en la de pero ahora estoy muy emocionado porque siento que va a ser nuestra invitada recurrente, nuestra invitada semanal de cajón porque hay muchísimos temas que queremos preguntarte, pero para no robarte mucho tiempo no me gustaría irme sin cerrar y preguntarte mucho sobre el tema del vision board. Estamos viendo que estuviste en una, en una, creo que fue conferencia o un taller. Pues es un taller, mira, yo había hecho un vision board hace muchísimos años, yo creo que todavía está en la universidad y es un tema que les encanta a las socias Emprendelog, ya lo hemos tenido por tercer enero consecutivo con Chava Popi, con Cristina Castro, no sé, sí, claro, que trae todos los temas de manifestación, mi querida Cristi que se escucha, la mando un saludo y ya la tenemos de cajón todos los eneros. La verdad que creo que a veces en general en nuestras vidas tener las cosas plasmadas como en imagen, especialmente para quienes son muy visuales, sí nos ayuda como a enfocarnos. Obviamente el vision board no es magia, no es como que ay, si yo pongo una camioneta al Mercedes y mañana va a aparecer mi cochera, pues no, pero creo que el tener tus metas bien trazadas y me gusta porque Cristina cuando maneja ese taller pues habla de tema espiritual, personal, familiar, obviamente profesional, económico, no, como todas las áreas integrales de la vida de una persona, entonces es un taller que les encanta, yo la verdad todo este año les digo, ¿otra vez? lo piden y se llena, yo creo que es el que más rápido vendemos siempre, entonces, sí está muy padre, ¿no? tener ahí un poquito plasmadas como esas metas y luego está padre porque a veces estamos platicando con las socias EmprendeLogo o mi platica Cristina que alguien le escribe de que no manches yo puse tal cosa en el vision board y ya se me cumplió, ¿no? desde un negocio nuevo desde, por ejemplo, hubo un caso de alguien que estaba buscando una bebita y ya esa bebita ya llegó, entonces, digo, porque obviamente ese taller de Cristina habla de todo, de lo personal, lo familiar, lo económico, entonces, digo, no es como que se cumple, obviamente, pues también tienes que hacerlas, si pones un negocio y nada más esperas que el negocio se abra solo, pues no, tienes que trabajarlo y así, entonces, está muy padre. Qué padre, yo sé que ya se entendió y se sabe más o menos, pero para una persona que nunca se hubiera hecho un vision board o no sepa qué es, ¿podrías explicarles qué es un vision board? Es un tablero de, como de ideas, sigan a Cristina que habla mucho de estos temas, a Chava Poppy, MX, donde plasmas en un, pues en una cartulina lo que quieres lograr, ¿no? desde el cuerpo que quieres, tu salud mental, tu pareja o tu familia, tus logros económicos, desde, a lo mejor, abrir un negocio, lograr un viaje, lograr un automóvil, algo que quieras, ¿no? una casa, pero lo tienes en un tablero, ¿no? la idea, entonces, digo, ya en el curso te explican un poquito la manera correcta de acomodarlo y así, pero es muy padre porque te recomiendan que lo tengas en un lugar donde lo puedas ver o que lo veas cada equis tiempo, ¿no? como para que la mente es muy poderosa y es como cuando vas en la calle, ¿no? y te dicen, busca carros rojos y ahora sí dices, no manches, todo Chihuahua tiene carros rojos, no, cuando estás enfocada es más fácil que llegue a tu vida. Ok, ¿para un emprendedor crees que es importante estar motivado? Totalmente, es importante pero no siempre vas a estar motivado, entonces también esto es la disciplina. Ok, ¿y cómo manejas tú el balance entre la motivación y la disciplina? ¿Crees que hay que tener un hábito para estarse motivando constantemente? Sí, necesitas como que de repente esos picos, yo les digo los picos de adrenalina es la motivación, pero necesitas definitivamente el hábito, o sea, hay cosas, por ejemplo, yo sé que para mí, Diana, porque no para todo el mundo, hacer ejercicio hace que yo rinda mejor, o sea, ya no olvídense el tema de si en flacos y no en flacos y lo que sea, ¿no? Es para que mi cabeza y mi salud mental estén bien yo tengo que hacer ejercicio, claro que hay días que nos da mucha flojera ir al gimnasio, entonces ahí es donde entra la disciplina que dices, híjole, yo sé que voy a ir y que voy a hacer mucho frío y que flojera, pero yo sé que voy a salir y me voy a sentir mejor y me voy a ir a trabajar más feliz entonces yo creo que esa es como esa combinación, yo creo que para todo el mundo funciona diferente, tienes que encontrar para ti que ese sea, hay gente que el ejercicio no le gusta y nunca le va a gustar y nunca le va a motivar y que a lo mejor dice yo mi motivación y fíjate que he estado leyendo mucho de esos temas como para motivar al equipo de trabajo, ¿no? A lo mejor no todo el mundo busca que su motivación sea económica, a lo mejor tienes gente que su motivación es que la reconozcas en público o que su motivación es que les diga si llegamos a esta meta los vamos a invitar a comer a X restaurante, o sea, realmente cada quien tenemos una motivación diferente. Eso es muy importante porque a veces damos por hecho que lo que a ti te gusta a todo tu equipo le va a gustar y a veces es muy importante conocer las necesidades de cosas. Yo ahorita he querido el curso de neuromanagement y he estado ahorita como que escuchando podcast y leyendo un poquito más de eso como para poder entender a cada, porque todas las personas somos diferentes y a lo mejor lo que a mí me motiva a ti no te motiva, entonces es bien, es bien importante que vayas encontrando y digo que yo también estoy en ese proceso para ir encontrando en mi equipo de trabajo, ¿qué es lo que las motiva y cómo las puedo ayudar a? Qué increíble, la verdad, tíate que yo pensaba que pues no sé, a veces das por hecho que dices, no sé, vamos de vacaciones a todos y a los padres que dicen oye, qué hueva, a mí no me gusta. Ajá. Ajá, o sea, yo realmente más quiero que me reconozcas ahí con el público y él va a estar bien feliz. Qué importante, ¿hay alguna dinámica o alguna manera en cómo trabajarías tú para detectar las motivaciones de un equipo de trabajo? Digo que yo ahorita apenas estoy como en ese proceso este año. Apenas va empapándote. Sí, empapándome y yo creo que voy a tener que empezar a tener como pláticas individuales. Ok. Vas detectando, por ejemplo, hay una persona que ya medio detecté por dónde van las cosas, ¿no? Y como dices tú, a lo mejor hay personas para las que un auto de lujo es una súper motivación, ¿no? Comprarme el Tesla, no sé qué, o comprarme un Lamborghini, o comprarme, y ya vemos, a mí me vale el carro. O sea, yo soy feliz igual en un Kia que en un Mercedes. O sea, yo, pero a mí, por ejemplo, me motiva más viajar o me motiva más mi casa, que ahorita vamos a entrar en temas de arquitectura. Pero hay gente que a lo mejor no le importa la casa y prefiere ese carro de lujo. Ok. Wow. Diana, la verdad es que yo tengo 10 mil temas que los voy a tener que dejar de emprendimiento para la segunda parte porque no me quiero ir sin que tus fans sepan más de cómo es tus gustos, cómo vives. Así que, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuál es el espacio favorito de tu casa? El patio. ¿El patio? Órale. Buena chihuahuita. El primer invitado, ¿eh? Buena chihuahuita, sí. El primer invitado que es el patio. ¿Neta? Sí, o sea, todo el mundo lo reconoce, todos los chubos de chubabas de que tiene que ser importante que tenga patio, pero nadie lo ha puesto como un primer lugar el patio. No, es que sí, nuestro patio, un día te invitamos es muy, lo hemos disfrutado mucho y nos gusta disfrutarlo mucho. ¿Carnitas asadas o qué? Obviamente, tengo un esposo que le encanta que tiene tres asadores. Desde Monterrey, pues me imagino que atraes el género de las carnitas. sí, 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 o sea, este, y pues bueno, creo que, bueno, soy de las personas que disfruta mucho estar en su casa y disfruta mucho tener compañía. A mí sí me gusta invitar gente a la casa, hay gente que no le gusta, yo soy muy feliz este, tener gente, recibir gente, si no me estreso, yo soy como a que llegan y todo el mundo está el refri para que agarren sus chefs, ahí está el baño, están en su casa, o sea, como que no me estreso por, por así como que, ay, que todo esté perfecto, así, o sea, soy como muy a gusto para invitar gente, así me gusta mucho disfrutar, a la que ya vaya a empezar el calor. Y el tema de tu patio, en tu casa en general, más o menos, a Diana, ¿qué le gustan? ¿Qué cosas? ¿Cómo es tu casa? ¿Es muy oscura, clara, con mucha iluminación? Cuéntanos un poquito en tu casa. Bueno, hablando aquí de arquitectura, pues mucha iluminación, la verdad, irónicamente, aunque yo soy diseñadora industrial, mi esposo es el que le gusta mucho, aunque es médico, yo siempre le digo que es arquitecto frustrado, entonces, él se encarga mucho de esos temas y de la decoración, pero todo es como grises, blancos, neutros, o sea, muchas ventanas grandes, te digo que me encanta el patio, no sé, soy muy feliz, me gusta mucho la casa, la disfrutamos mucho. Ahora, en las curvas y mentadas para los arquitectos, ¿qué mentadas se te hacen a ti en las casas que hagan los arquitectos? Ay, que siempre se retrasan los tiempos, los colaboradores no llegan los lunes. Eso, eso ya es pedrado, no es para los maestros, le tengo que decir, Y en temas, así como decoración, hay algo que no te gusta en las casas que le vas y digas, oh, eso se me hace horrible. No me gustan los espacios tan saturados, pero creo que también es cuestión de gustos, o sea, soy como de espacios más limpios y me gustan mucho las tendencias de ahora que por ejemplo integran la cocina con la sala, o sea, que ya no están todo como entre paredes, que todo como que está un poquito más fluido. Ok, en tema de cuál es el espacio donde más pasas tiempo en tu casa, ¿en cuál es? Yo creo que en la cocina. ¿En la cocina? Como que yo no sé por qué invitas gente y todo el mundo termina en la cocina, en la barra, entonces uno ahí traemos el proyectito de ampliar eso así, pero yo creo que es donde más. O sea, el comedor ese fancy nunca en la vida lo he usado como tres veces. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Sí? No lo hago tanto como me gustaría por temas de, pero cuando así, este, sí, hice un diplomado. Hacemos especiales, sí, hago comida árabe. ¡Cole! Bueno, ¡Qué fácil! ¡No! Sí. Diana, dentro de tus aficiones, ¿tienes alguna serie o película que te guste mucho o que seas fan? Ay, mi película favorita es Breakfast at Tiffany's. Yo sé que las nuevas generaciones no saben de qué les estoy hablando. Me gustan mucho las comedias. Ahorita estoy viendo la de Ted Lasso, se me hace muy buena. Ah, Ted Lasso de fútbol, que es de Francia, ¿no? Sí, Inglaterra. Inglaterra. La verdad es que me gusta, digo, y obviamente uno congenia con la pareja, ¿verdad? Con el esposo, pero yo me gusta las pocas veces que nos sentamos a ver la tele como que reírte, desconectarte, o sea, como que no andar toda estresada, pero pues claro que a los hombres les encantan los balazos. Entonces yo, cuando elijo, pues me gusta mucho comedia, aunque sean películas medias tontas, pero me gusta así como que reírte un ratito. Me parece perfecto. Y una pregunta que se me está bien muy importante antes de que te nos veas por hoy, porque vas a estar muy seguida y de verdad vamos a estar molestando mucho para invitarte. Feliz de la vida. Gracias, Diana. ¿Qué viene para, Diana? ¿Qué viene para en general tus emprendimientos, empresas, negocios? Bueno, pues por ahí traemos muchos, pues con el tema de las novias, por ahí va mi línea de crecimiento. Yo creo que este año también me, digo, además de que va a ser un año de crecimiento y que el 2024 yo sé que va a ser un año de mucha abundancia, también es un año donde me la quiero disfrutar un poquito más. O sea, como que el año pasado me ahogué mucho con proyecto nuevo y andar corriendo y también ahorita he aprendido a decir que no, a que a veces no tienes que ir a todo lo que te invitan y que a veces este, se vale que te quedes en tu casa a ver una película y que no te, cómo no ir a algo. Entonces, este, pues dentro de todo lo que va a crecer en POS Emprendelog traemos ahí algunos cambios, pero en cuanto a mis negocios, pues sí, traemos mucho crecimiento, traemos más ideas, seguir innovando en la industria de las novias del norte del país, pero también quiero llevármela un poquito más, no, no digo más tranquila, pero aprender a cuidarme más este año. O sea, este año sí me hice el propósito de, por ejemplo, no faltar al gimnasio, que yo sé que eso me hace mucho bien, tomarme tiempo para mí a lo mejor para temas personales, este, cosas así. Me encanta, me encanta. Para poder yo estar bien, para poder transmitirlo a mis clientes y a mis colaboradores. Sí, claro, es que dicen, pero ahí que cuando está bien se nota, y cuando no está bien se nota todavía mucho más. Entonces, se me hace muy bien, la verdad que te deseamos que ese plan salga muy bien, que te dé más tiempo para ti, pero también es importante en la preguntarte, tanto chicas, novias, que querían un vestido en blanco, o chicas, si querían ser parte de Emprendelog, nos pueden decir dónde te pueden contactar. Bueno, mi Instagram es arroba Emprendelog, hay dos cuentas, una es como la del networking, que se habla en general de todos, y mi cuenta personal es Emprendelog, tengo mi cuenta personal también Diana Dávalos, que la verdad ahí, pues comparto fotos de mi hijo y así, y también estoy en las Art Bridal y Blanco de Novia MX, entonces ahí como que me contacten en una, yo las contesto y ahí las canalizamos a donde necesiten. Perfecto, aquí dejamos tus redes para que la sigan, si quieren un vestido, quieren algún tema de moda, estar con Emprendelog, pues Diana es la indicada, Diana, nos estamos viendo muy pronto, muy bien, muchas gracias. Ya no se escapa, ni siquiera me despido porque quedo muchísimo pendiente, pero estamos fascinados de que has venido, que has accedido a la invitación, esperamos que la hayas pasado muy padre. Gracias, no sé, estuvo muy a gusto. Has aportado mucho valor, pero solo fue una proédita de todo lo que viene, así que esperen mucho más de Diana, Diana, muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Aquí está tu casa. Gracias. nos vemos pronto. Hasta luego.